Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara. Seguiremos adelante como junto a ti seguimos y como finales te decimos hasta siempre comandante. aquí se queda la clara aquí se queda la clara la entrañable transparencia de la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara. Y esa ola irá creciendo cada día que pase esa ola ya no parará más.